El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a casi 110 países a participar en su cumbre virtual por la democracia en diciembre, entre ellos los principales aliados occidentales de su nación, así como Irak, India y Pakistán, según la lista publicada este martes por el Departamento de Estado. China no fue invitada, a diferencia de Taiwán. Turquía, aliada de Washington en la OTAN, tampoco aparece entre los países participantes. Con respecto a América Latina, el mandatario estadounidense invitó a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Costa Rica, Belice y Uruguay. Cabe destacar que fueron excluidos Venezuela, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Esta cumbre fue organizada en vista de numerosos reveses que ha sufrido la democracia en los últimos meses, en países donde Estados Unidos tenía importantes esperanzas. En la actividad se abordará el tema de los retos de la democracia y se celebrará virtualmente entre el 9 y 10 de diciembre del año en curso. La cumbre de diciembre será la primera de dos sobre la democracia que celebrará Biden, con el objetivo declarado de lograr una renovación democrática a través de la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción o el respeto a los derechos humanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.